Amigas, voy a hacer una gelatina y lo que voy a hacer es que le voy a agregar una lata de leche de coco y le voy a agregar este también crema de coco. Ay, si sale, digo. Bueno, ya está, listo. Y ahí lo voy a agregar este, esta es gelatina, una, lo voy a agregar cuatro cucharadas de gelatina para que quede bien, ¿cómo se dice? Bien, bien espesita, me gusta que esté. Esta es la que uso. Y vamos, es puro beef. Y ya, eso es todo lo que lo voy a poner. Y ya lo voy a moler para revolverlo bien. Y pues aquí ya tengo el sartén, amigas, y ya lo único que hago es que lo cuelo y la pongo a calentar un ratito. Y ya, eso es todo. Y ahorita voy a hacer una de vaca, una con leche de cabra. Y pues ya tengo aquí, quiero que se hierva. Esta no tiene nada, nada de azúcar ni colorantes y esta sí tiene un poquito. Esta es la de leche de cabra. Y también le agregué esta gelatina que es flying space, o sea, es de plantas y tiene, pues tiene un poquito de colorante. Y esa es la leche de cabra que le agregué y también pues le agregué cuatro cucharadas de gelatina. Eso fue todo. Y vamos a ver qué tal queda. Miren, amigas, así quedó la gelatina de coco. Ya ni se las había enseñado. Este, ya se acabó. Esta es la última que queda. Esta fue sin sabor, sin nada. Y esta también quedó deliciosa. De hecho, me gustó más esta. Amigas, me han preguntado qué chocolate es el que uso. Miren, a mí me gusta este que se llama Eco y también este que está aquí. Pero, como por ejemplo, este escoger uno del 90%. Como por ejemplo, este tiene 92%. El que yo agarré era 100%. Este es 90%, pero este es de menta. Este es el que agarré, miren. Este que es 100%. Este es el que usé. Ustedes pueden usar el que quieran, pero... Según él, está haciendo ejercicio mientras está viendo tele. Quiere hacer músculo, según él. Aquí estamos con este chamaco en el doctor que le viene a hacer el chequeo físico. ¿Verdad? Sí, pero no quiero ser vacunada. Le van a poner... ¿Cuántas vacunas van a poner? Puedo ser vacunada. Mi primer día. Creo que le van a poner una vacuna a los 10 años, ya le toca. Ya después les cuento cómo ellos quieren que le ponga la del flu, pero yo no se la pongo. No. Mucho, muchas veces así. Hola amigas, quería enseñarles lo que cocine hoy. Hice tantito arroz. Estoy cocinando té de cáscara de aguacate. O sea, el aguacate, lo den centro, lo rayo y lo cocino en té. Doré unas tostaditas también porque hice el alimento favorito de Giovanni, que es guacamole. Entonces, a la le gusta mucho. Así que hice unas tostaditas también. Y para comer hice una... Ay, Dios mío. Hice barbacoa de borregorta, espérenme. Miren. Así me quedó. Está. Que se deshace, miren. Se deshace. Está súper cocinada. Así que bueno. Está súper caliente ahorita todavía. Y la voy a prender. Ya me tengo que ir a llevarles de comer a aquellos. Así que bueno. Ya estoy lista para también irme de ahí al fútbol. Miren cómo se me está descarpulando la piel. Pero no mucho. Es muy poquitibres. Bueno, ahorita nos vemos. Bye. Amigas, le acabo de hacer un té a Giovanni. Té guayaba. Sí saben que la guayaba tiene mucho más vitaminas C que el limón, que cualquier otra cosa. Así que le hice un té de guayaba con jengibre y cúrcuma. Porque ayer lo llevé al pediatra y como que le dio fiebre porque le pusieron una vacuna. Entonces pues le hice un tecito para que se sintiera mejor. O sea, no es que tenga mucha fiebre. Nada más como que no se sentía bien. Y pues ahorita yo voy a hacer un ponche porque se me antojó. Por eso tenía guayabas porque se me antojó un ponche ya desde ayer o antier. Y me voy a poner a hacerlo. Obviamente pues le voy a poner tamarindo, jamaica, guayaba, manzana, tejocote. Yo no le pongo azúcar. Lo único que le pongo es este las ciruelas pasas. A mí me encanta con ciruelas pasas. Y pues sí, amigas. Eso, eso era lo que les quería decir. Y qué otra cosa. Pues aquí ando, ahorita lo ando chiqueando. Y luego está llore y llore porque como vio ahí el pollo y el gallo que les enseñé ahorita. Que me regalaron. Ay, pues. Ya saben. Que no quiere que se muera, que no sé qué tanto. Entonces. Dice que se lo regale a alguien más. Que él no quiere que yo le vaya a hacer daño. Así que. Ahí tenía ahorita una magdalena. Bien hecho. Pero bueno. Déjenme ahorita. Termino de hacer esto. Este. Ahorita estoy herviendo también canela. Porque me gusta canela. Con este. Con un poquito de anís. Que puse a hervir. Y así para que el. El este. El ponche esté así con muchos sabores. A mí me encanta. Que tenga agridulce. Y ahorita pues va a tener el. Agrio. Del. Del tamarindo. Y este. El dulce de la fruta. Y sabe. Riquísimo. No me lo voy a echar un poquito. El tamarindo. Porque no voy a hacer mucho. Voy a hacer poquito. Nada más para. Para mí. Los niños. No. Ahora si no. No es para andar. Regalando. Nada más. Es para nosotros. Así que. Ay. Dios mío. Bueno. Chicas. Ahorita nos vemos. Miren amigas. Por fin ya. Son las dos manos de pintura. Hola amigas. ¿Cómo están? Yo aquí estoy sentada. Supervisando. Y ahí está mi papá. Que me acompañó hoy. Y aquí estoy yo en la cocina. Bueno. Ya les voy a enseñar. Cómo van. Ahorita van a ponerme el refri. Ya terminaron la pintura. Toda. Toda la pintura ya está lista. Ya nada más falta. Este. Algunos detalles. Ahorita van a poner el refri. Y falta esa luz también de ahí. Falta maritas cosas. Mi hijo dice que anda bien trabajado. La sala se ve bien grande. Ay. Hola amigas. ¿Cómo están? Buenos días. Espero ya estén bien. Así que. Vamos a la casa de mis hermanas. Que mi papá estos días estuvo quedando acá en la casa conmigo. Y allí lo llevé un ratito a la otra casa. Estuvimos trabajando. Y ahorita estoy esperando a Angelito que salga de la tienda. Que él hoy lo mandé a traer unas tortillas. Porque vamos a comer barbacoa de borrego. En la casa de mis hermanas. Y miren Giovanni. Saluda Giovanni. Adiós. Adiós. Y ahí está mi papá. Y pues aquí estoy yo. Estoy esperando a Angelito. Ahorita que salga ya nos vemos. Pueden ser amigas. Bye. Hola amigas. Voy a abrir un paquete que me llegó de aquí. De la aplicación de Tim. A ver qué tal. Encargué unas cositas. A ver. Es la segunda vez que encargo. Y encargué puras cosas disqueras. Baratitas. Es que me gustan mucho las calcetas. Como este tipo de calcetas que traigo. Entonces encargué estas. Ahorita se las enseño. Encargué este pantalón. Están para los tenis. Estos son los zapatos de tacón. Y para los dedos. Ahorita encargué este case para mi teléfono. Este creo es un pantalón. Para abajo. Este es un gorro. Con bucanda incluida. Más calcetas. Calcetas. Este es un pan. Es que ni siquiera me acuerdo que sea. Jiji. A ver. Este es el chamarra de este pan. Unos chiquitos de zapatillas. Y otros de estos. Miren las botas. Hasta eso que no están de mala calidad. Están bonitos. Ya después se las enseño. Cuando ya estén puestas. A ver. Déjenme ver esto. El pan es como que está muy grande. Lo siento que es como un oversize. No sé. Miren. Este se une a un tipo vestido. Con algo blanco bajo. Pero no traía lo blanco. Así no me gusta. Este igual. Ah pero este si me gustó. Miren. Este si trae su. Su camisita. Y está bastante largo. Este si me gustó mucho. Ok. Este es un gorro. Con todo y. Este. Bufanda supuestamente. Se pone en el cuello y el gorro. Ok. Y estas son las cuatro pares de calcetas que agarré. Estas solo son por arriba. Estas traen desde abajo. También largas. Me gustaron con el osito. Y. Estas. Y estas. A veces siento que no tuve infancia. Ay Dios mío. Ay Dios mío. A ver. Esta es la malla. Esta es la malla que está bien calentita de adentro. Mira. Así que está súper padre. Porque esta me la pongo abajo. Y. A ver qué. El pantalón. La foto se veía muy bien. No sé. A ver qué tal me queda. Ya después se los enseño puesto. Pues hasta eso que. Aunque están baratas las cosas. Ahí no están de mala calidad. Y estos son para los zapatos. Y pues un case. Y estos son para los dedos. Para que no se te lastimen. Y eso fue todo amigas. Miren el gorro. Ay me encantó. ¿Por qué? Pues sí. ¿Quién me va a. A espantar con el frío? ¿Quién? Nadie. Ay qué rico. Así que. No a todo le doy un 10. Espero. Ya que lo cale. Bueno más que nada el pantalón. Quiero. Ver. Las botas. Ahorita me las voy a probar. Para ver si vale la pena. Ay Dios mío. Es un cochinero aquí. De por sí. Ay. Según yo. Amigas voy a hacer una salsita de chile de árbol y con aceite. Lo que hago es que pongo aceite. Pongo a freír los chiles. Que no se cuestan mucho. Ahorita les enseño. Que lo primero que hago es que doro los ajos amigas. Esta salsa está. Oh my God. Deliciosa. Picosita. Y la pueden estar. Yo desvené unos chiles. Pero pueden hacerlo sin desvenar. Y también le pueden agregar ajonjolí. Y este. Y sabe rico. La vez pasada la hice sin ajonjolí. Pero esta vez le voy a poner ajonjolí. Pero igual. Este. Sacan ya los ajos. Los van poniendo. Que no se. Que se cocinen. Pero que no se. Como se dice. Se. Porque se amargan. Si se tuestan de más. Entonces este. Voy a dejar dos aquí para. Entonces ya ahorita voy a poner la ajonjolí. Primero voy a agregar los chiles. Y ya está el último la ajonjolí. Porque. La ajonjolí. Como se dice. El ajonjolí. Ya para el último. Para sacarlo. Lo doran así. Lo más. Este. No tanto. Ok. Porque si se queman los chiles. Se amargan. Entonces igual. Tienen que hacerlo rápido. Con el aceite no muy caliente. Para que no se les. Amargue. Este. La salsa. Si no. Se amarga. Y no sabe rica. Ok. Yo lo tengo. En fuego bajo. Vamos a echar. Otra. Entonces lo movemos. Está. Esto está picante. Amigas. Y eso que los desvene. Imagínense. Si no los desvenamos. Ya doré todos los chiles. Ahora estoy dorando la ajonjolí. Un poquito también. Que no se les. Que no se les cocine todo tanto. Y ya miren. Ya lo apague. Y lo que hago es que lo. Dejo caer todo ahí. Con tolí y aceite. Y así se muele. Y le tengo que agregar más aceite. Obviamente. Frío. Déjenme. Quito todo eso. Ok. Ya está lista amigas. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar más aceite de oliva. Y la muelo. Ahorita le voy a agregar también sal. Es lo único que lleva. No lleva tantos ingredientes. Así que bueno. Ya no me le agrego sal y lo muelo. Ok. Ya está listo. Entonces vamos a prenderlo. Si le hace falta más aceite. Le tienen que poner más aceite. Pues ya tengo listo todo. Miren la salsita que me salió hace ratito. Ni se las enseñé. Esta es la de aceite que les decía. Con todo sabe rico. Ah y también les quería contar. Miren. Me regalaron a esa gallina. O gallo. Para matarlo. Y comérmelo. Así que. Ya está listo. Hola amigas. ¿Cómo están? Esfrí. Estén bien. ¿Cómo están? Miren. Ya estoy aquí en la casa. Bueno. Todavía no nos mudamos. Que ya saben que se me ha hecho eterno. Y he estado bien ocupada ayudándoles. Porque ya cambié dos veces la entrega de los muebles. Y ay amigas. Es que se van los días. Perdón. El piso que pusimos de madera obviamente lleva trabajo. Y bueno. Quiero enseñarles ya cómo quedó el final. Ya terminaron también de pintar la casa. Entonces. Ya los muebles llegan mañana. Bueno. Ya para la otra semana ya les enseñó los muebles. Mañana voy a grabar todo. A ver si puedo subirles video hoy. Entonces ahorita. Bueno. Si subo. Si edito video hoy para subírselos mañana. Sería miércoles. Y entonces ya la entrega de los muebles. Que mañana es miércoles. Se la subiría a ver si para el viernes. O el sábado. Y bueno. Déjenme les enseño cómo quedó el resultado final. Oh. Ya me pusieron el refe aquí. Los. Obviamente los appliances van a ser este acero inoxidable. No quise escoger este. Cómo se dice. Negro o blanco. Porque tuve una mala experiencia con los negros. Y no quise. Obviamente los. Las agarraderas van a ser este. Color oro. Porque así viene el diseño. Yo siento que se va a ver bonito. El zinc. Pues obviamente. Ahora lo agarré color oro. A ver si no se raya. Y pues. Pues todo está así. Y este va a ser el. 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 Este. Bass flash. Que le vamos a poner todo aquí. Todo alrededor. Y ahí si me dan un consejo. La verdad es que yo no quise ponerle gabinetes hasta allá. Para que diera la. La finta de que era una isla. Porque como no iba a tener isla. Pues yo no quería que fuera así. Entonces ahí. Yo quiero poner como. Uno. Unas. Este. No sé. He visto como que unas. Tablas. Obviamente. Ese. Se va a quitar de ahí. Ese. ¿Cómo se llama? Lo vamos a quitar. Entonces yo. Mi idea era ponerle bass flash. Hasta ahí. Hasta la esquina. Hasta donde llega la isla. La isla. El. El. Este. Este. Bueno. Este me va. El. El nombre del. Del material este. Entonces. Hasta ahí. Ponerle un. Una. Una. Esta. Tablita. Hasta allá. Y otra allá. Como para poner aquí. Este. Mi coffee bar. Y. Bueno. La. Aquí le voy a hacer un diseño. Donde tiene este cuadrito. Este. Como el de la casa. Pero el de la casa. Le hice el diseño de este. Y ahora va a llevar todo alrededor de este. Para que mache oro con el oro que tiene aquí. Bueno. El color amarillito. Y pues que mache con el oro de aquí. Y el oro de las cosas. De aquí. Este es el color del piso. Miren. Es negro. Yo quería que fuera negro. Amigas. Bueno. Y quería blanco primero. Pero el blanco si iba a tardar mucho más. Entonces. Me dieron la opción de que fuera negro. Y pues. Escogí negro. Que no se vea así negro. Negro. Se ve como café. Obscuro. No sé. Pero se ve bien bonito. Tal vez en la cámara no se pueda apreciar. Y obviamente ya está todo pintado. Ya no más falta pues. Detallitos. Como poner las. Las cabecitas. Las agarradas de la puerta. Pero ya las encargamos todo. Como por ejemplo. Ya la chimenea. Esa es la que nos falta. Ahorita todo está así. Porque. Están pintando por fuera. Este. Y falta la chimenea. Hacerla. Falta comprar las luces de la lámpara. Ah. Cortinas para todas las puertas. Ah. Perdón. Perdón. Ah. Y pues aquí. Aquí en este. Pues. Por ahorita voy a poner mi desayunador aquí. Pero la idea de. De ese cuadrito ahí. Es. Este. Poner un. Uno como. Ay. No sé cómo se llama. Que. Que. Es para como acostarse aquí. Y le puse una luz ahí. Para poder leer. O. O. No sé. Ya saben. Aquí acostadita. Con un sofacito. Es como un tipo sofá. No sé si me entiendan. Y poner así como abajo libros. Y todo. No sé. Hay alguien ahí afuera. Que no conozco. Oh. Es el de las garas. Ya. Vino para. Para hacerme un presupuesto de las garas. Ah. Y pues. Qué otra cosa les decía. Bueno. Falta poner eso. Voy a buscar algo. Para que no se vea feo. Ah. Entonces aquí. Y pues. Denme ideas amigas. Me. Ay. Déjame ver si puedo. Prender esta luz. Miren. Aquí. Pues ya. Para el baño de Giovanni. Ay. Miren amigas. Qué bonito quedó con la luz. Espérenme. Para que sí. Está hermoso. Y ahorita. Pues obviamente. No puedo mover esto. Porque se cae. Ay. Pero ya. Ya aquí. Ya está. Casi todo. Ya nada más. Tengo que venir. A limpiar bien. Todo. Todo. Ya saben. Tengo que limpiar. Bien. Antes de mudarnos aquí. Tengo que encargar unas lámparas. El closet. Pues igual. También. Tienen que arreglárselos. Este. Pues va a ser el cuarto de visitas. Por ahora. Y. Tan 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 tan. Mi cuarto. Ya está listo. Mi baño. Está increíble. Miren. Yo sé. Está hermoso. ¿Verdad? Está. Y me encantan las luces. Esto es porque se pueden cambiar de color. Miren. Si ven. Se pueden poner amarillas. O blancas. Este. Más. 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 Más o menos. Y. Pues. Obviamente. Mi closet. Pues. Ya está listo. Ya está instalada la tina. Ya está el shower. La luz. Ya todo. O sea. Ay. Pero hay. Lo que más me encantó. Me fascinó. Me. Encantó. Amigas. Ah. Bueno. Les quería enseñar el agua. Como. Miren. Se hace para allá. Se hace para acá. O sea. Wow. Me encanta. Y. Y. Tiene como para hacer burbujas. O sea. Hello. Ay. Sí. Hello. Amigas. Lo que más me encantó. Fue esto. Miren. En mi espejo. O sea. Me voy a estar bañando. Y viéndome. Como ven. Bueno. En el espejo. Quise que me lo rescataran. De. El que estaba ahí. ¿Se acuerdan? Entonces lo quise. Y. Lo que hicieron. Es que. Le pusieron un marco. Y. Cuando lo estaban poniendo. Se dañó. Poquitito. De ahí. Pero. Le dije que le pusiera una esquinita ahí. Y otra ahí. Entonces. Le voy a poner las esquinitas. Pero amigas. Está hermoso. Ojo. No ven. Aquí voy a poder. Mostrarles mis outfits. Sí. Como. Bien. Yo bien volada. ¿Verdad? Ay amigas. Es que. De verdad. Siento que mi. Mi casa está quedando como realmente quería. Día. Y. Yo voy a. Pues ya. El baño. Ahí va a estar. La taza del baño. Que tengo que darle una buena lavada. Y todo. Pero. Y le voy a poner ahí. Este. Esto es por fuera. La taparon. Porque están pintando. No está. No está tapada por adentro. Este. Le voy a poner. No lo voy a poner ventana. O sea. No lo voy a poner cortina. Sino que le voy a poner algo. Este. Oscuro. Para que. Este. Se vea. ¿Me entienden? Pero ya. Ya casi. Ya. Ya. Ya voy a estar. Este. Empezando a limpiar. Yo me estoy empezando a limpiar. Porque amigas. De verdad. Este. Ya está. Quedando. Estoy bien emocionada. Y agradecida. Muy. Muy. Agradecida. Porque. Tengo la oportunidad. De tener mi casa. Y poderla. Haber. Podido arreglarla. Como yo quería. Así que. Gracias. Y. Gracias a todas las que ven por ahí. Las quiero. Cuídense mucho. Y nos vemos para el próximo vlog. Bye.